Si quieres en paz estar, búscale. Llámale si quieres amor llevar, llámale si quieres seguro andar, síguele y solo en Jesús, y solo en Jesús hoy feliz serás. Si quieres todo cambiar, búscale si quieres hoy empezar, llámale si quieres tu ser salvar, síguele y solo en Jesús, y solo en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Si quieres llegar a Él, búscale. Llámale si quieres morar con Él, llámale si quieres servirle a Él, síguele y solo en Jesús, y solo en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Búscale, llamale, síguele y en Jesús hoy feliz serás. Que hay fortuna en mí cuando pienso que Cristo vive en mí, cuando pienso que Dios te ama así, cuando pienso que Él murió por ti. Me emociono y siento más tan ciego así, sin dejar a Cristo entrar en ti. Es el tiempo, búscale Él, te espera aquí, abre tu corazón, llámale a ti. Él te hará conocer la otra vida, cambiará tu pesar por amor. Sentirás que eres nueva criatura y amarás muy feliz al Señor. Cuando pienso que Dios nos ama así, cuando pienso que Él murió por ti y por mí. Me emociono y siento, soy feliz así, cuando pienso que Cristo vive en mí. Es el tiempo, búscale Él, te espera aquí, abre tu corazón, llámale a ti. Él te hará conocer la otra vida, cambiará tu pesar por amor. Sentirás que eres nueva criatura y amarás muy feliz al Señor. Y amarás muy feliz al Señor. error. Y amarás como queremosingería a en los soledores para ti. Ayer he tenido un sueño que ha ahuyentado mis temores Vi a Jesús que había venido buscando a sus seguidores Y allí todo era alegría, no existían los rencores Solo paz había en el alma y amor en los corazones Yo no quería jamás despertar, ni de su gloria apartarme otra vez Para seguir con las luchas de este mundo tan infiel Hoy yo deseo ese sueño contar Para que el mundo así pueda saber Que Jesucristo ya viene a su iglesia a buscar Tú que no sabes de Cristo Y no aguardas su venida Hoy debes apercibirte Él quiere entrar en tu vida Si hoy vienes arrepentido Y confiesas tus pecados Él cambiará tu destino Y vivirás con los salvados Yo no quería jamás despertar Ni de su gloria apartarme otra vez Ni de su gloria apartarme otra vez Para seguir con las luchas De este mundo tan infiel Hoy yo deseo ese sueño contar Para que el mundo así pueda saber Que Jesucristo ya viene a su iglesia a buscar Que Jesucristo ya viene a su iglesia a buscar Me aparté un día del camino Me alejí poco a poco de su amor Y me fui a hacer mi propio destino Y en mil cosas el mundo me envolvió Me sentí de pronto solo y triste Sin mi paz, sin amor y sin fe Dice huir Y al recordar que existe Una voz dentro de mí escuché Él te espera Él te espera Con sus brazos abiertos Otra vez Te alejaste un día De su lado Y al volver Tu perdón Pidele Él te espera Él te espera Con sus brazos abiertos Con sus brazos abiertos Con sus brazos abiertos Con sus brazos abiertos Otra vez Él te ama y ya Te ha perdonado Él te espera Y a no tardes en volver Y a no tardes en volver Si te apartaste un día Si te apartaste un día Del camino Si te alejaste Poco a poco De su amor Y te fuiste a hacer Tu propio destino Y en mil cosas El mundo te envolvió Si te sientes Te alegra De pronto Sol triste Sin tu paz Sin amor Sin amor Sin amor Sin fe Quedarte Recuerda Que Él existe Y es su voz Que hoy te habla Escúchale Él te espera Él te espera Con sus brazos abiertos otra vez Te alejaste un día de su lado Y al volver tu perdón irle Él te espera, Él te espera Con sus brazos abiertos otra vez Él te ama y ya te ha perdonado Él te espera, ya no tardes en volver Yo no pensaba que existía Yo no sabía que así me amaba Y que por mí su vida daría Para ofrecerme un sitial de honor Yo no pensaba que volvería Yo no sabía que aún aguardaba Y que de mí ahora dependía Él siempre solo tener su amor No sabía cómo actuar Pero su palabra me invitaba sin cesar Haz un alto ahora en tu vida Corre a Él pidiéndole perdón Y sabrá borrarte las heridas Cambiará tu vida con su amor Haz un alto ahora en tu vida Corre a Él abriendo el corazón Y sabrá borrarte las heridas Cambiará tu vida con su amor Tú no pensabas que volvería Tú no sabías que aún aguardaba Todo ahí que de ti ahora dependía Él siempre solo tener su amor No sabías cómo actuar Mas su palabra hoy te invita sin cesar Haz un alto ahora en tu vida Corre a Él pidiéndole perdón Y sabrá borrarte las heridas Cambiará tu vida con su amor Haz un alto ahora en tu vida Corre a Él abriendo el corazón Y sabrá borrarte las heridas Cambiará tu vida con su amor Porque estaba muerto y tu voz me despertó Porque estaba hundido y tu diestra me elevó Porque estaba herido y tu mano me alivió Hoy te doy las gracias porque tengo tu calor Porque estaba oscura y tu luz me iluminó Porque estaba inquieto y tu paz me apaciguó Porque estaba triste y tu gozo me alegró Hoy te doy las gracias porque tengo tu calor Por eso gracias Gracias, gracias Hoy yo quiero darte gracias Gracias, gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias Por eso gracias Señor Porque renacido y mi pasado ya murió Porque estás aquí y mi presente es tu canción Porque estás en mí y mi futuro eres Señor Hoy te doy las gracias Hoy te doy las gracias porque tengo tu calor Por eso gracias Gracias, gracias Hoy yo quiero darte gracias Gracias, gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias Gracias, gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias Gracias, gracias Señor Quiero darte gracias Quiero darte gracias porque tú Inspiras en mi ser la dulce paz Me ayudas Me ayudas cada día más Entregándome en tu amor seguridad Quiero darte gracias porque tú Me enseñas cada día a caminar Y seguro iré en tu amor Y seguro iré en la adversidad Porque sé que tú mi vida guiando vas Gracias, gracias Gracias, gracias Por tu amor Señor por tu amor Por tu amor Por tu amor que ha nacido en la confianza de tu amor y tu bondad. Gracias damos hoy, Señor, por tu verdad. Gracias damos hoy, Señor, por darnos paz. Y entregamos para ti nuestra alabanza, que ha nacido en la confianza de tu amor y tu bondad. Gracias damos hoy, Señor, por tu verdad. Gracias damos hoy, Señor, por tu verdad. Gracias damos hoy, Señor, por darnos paz. Y entregamos para ti nuestra alabanza, que ha nacido en la confianza de tu amor y tu bondad. Gracias damos hoy, Señor, por tu verdad. Gracias damos hoy, Señor, por darnos paz. Y entregamos para ti nuestra alabanza, que ha nacido en la confianza de tu amor y tu bondad. Quiero dejarlo todo. Señor, al fin me decidí, ya no hacerlo a mi modo. Cristo, te amo, tómame así. Quiero que me perdones y seré libre al fin. Ya no tendré temores. Cristo, te amo, úsame así. Quiero seguirte. Quiero seguirte, Cristo. Quiero seguirte así. Quiero servirte, Cristo. Y vivir solo para ti. Quiero seguirte, Cristo. Quiero seguirte, Cristo. Quiero servirte, Cristo. Y vivir solo para ti. ¿Quieres dejarlo todo? Hoy puedes decidir. Ya no hacerlo a tu modo, jamás a Cristo, entrégate así. Quieres que te perdone y serás libre al fin. Ya no tendrás temores. Amas a Cristo, háblale así. Quiero seguirte. Quiero seguirte, Cristo. Quiero seguirte así. Quiero servirte, Cristo. Y vivir solo para ti. Quiero seguirte, Cristo. Quiero seguirte, Cristo. Y vivir solo para ti, para ti. Tanto buscaba en el mundo la felicidad. Tanto buscaba en mis cosas queriéndola hallar. Mi vanidad entre aplausos crecía más y más. Creí tenerlo todo así y más nada tenía en mí. No había amor ni paz. Hace un gran día mi vida dio un vuelco total. Fue una experiencia distinta, hermosa, real. Sentiendo un toque divino, baño celestial. Entregué mi vida allí a Jesús. Y hoy canto así de felicidad. Solamente, solamente con Jesús yo quiero andar. Solamente, solamente con Jesús quiero cantar. Solamente, solamente con Jesús quiero morar. Y entregar a todo el mundo testimonio cierto y justo. Y el mensaje de Jesús llevar. Tú que buscas en el mundo la felicidad. Y te afanas en mil cosas queriéndola hallar. Solo Jesús es respuesta, amor y verdad. En la felicidad. Entrega tu vida a Él. Nacerás en nueva fe y feliz cantarás. Solamente, solamente con Jesús yo quiero andar. Solamente, solamente con Jesús quiero cantar. Solamente, solamente con Jesús quiero morar. Y entregar a todo el mundo testimonio cierto y justo. Y el mensaje de Jesús llevar. Solamente, solamente con Jesús yo quiero andar. Solamente, solamente con Jesús yo quiero andar. Solamente, solamente con Jesús quiero cantar. Solamente, solamente con Jesús quiero morar. Y entregar a todo el mundo testimonio cierto y justo. Solamente,уйте el mensaje de Jesús llevar. En resultar de Jesús llevar. En bueno, se puede ayudar. Tú vamos a dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no esperes! ¡Ven a Él! ¡De nuevo empezarás! ¡Dejando todo atrás! ¡Y hacia sus brazos nacerás! ¡Has escuchado ya! ¡Ven a Él! ¡Ven a Él! ¡Ya no esperes! ¡Ven a Él! 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 ¡Ya no esperes! ¡Ven a Él! 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 Gracias por ver el video.